Imputado por presunta pederastia el Cardenal Pell, encargado de las finanzas del Vaticano y máximo responsable de la Iglesia Católica Australiana. La policía de Victoria en Australia le acusa de haber abusado sexualmente de menores en su etapa como sacerdote a finales de los años 70 y después cuando fue arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001. El Cardenal Pell, como cualquier otro acusado, tiene derecho a un juicio justo. Es importante que pueda llevarse a cabo sin obstáculos y haya justicia para todas las partes involucradas, incluido el Cardenal y los querellantes en este asunto. El prelado ha rechazado vigorosamente las acusaciones de pedofilia en un comunicado difundido por la Archidiócesis de Sidney. También dice que va a volver a Australia en cuanto pueda para defenderse. La imputación de Pell va acompañada de un requerimiento para que comparezca ante un tribunal en Melbourne el próximo 18 de julio.